Fitur es la gran feria de turismo mundial en este año. ¿Y estaba dedicada a República Dominicana? República Dominicana está de moda. No creo que haya una cadena, ya nos falta una cadena hotelera que no quiere estar en el país, que no se haya acercado, que quiera un tratamiento personalizado prácticamente, con el compromiso de invertir, para llevar el turismo a niveles que ustedes, quizás los más optimistas no se imaginan, pero que nosotros tenemos datos de proyectos que ustedes, que pueden hacer cambios sustanciales, positivos en el turismo. No solamente tenemos que seguir trabajando en el gabinete de turismo con todo el sector privado. No solamente tenemos que seguir trabajando con las instituciones financieras, sino también tenemos que seguir trabajando toda la sociedad dominicana. es responsabilidad de todos. Seguir impulsando el principal sector económico de la República Dominicana y todavía llevar más conciencia de lo que es el turismo en nuestro país. Y eso es una responsabilidad principal de los medios de comunicación, de los que hacen opinión pública, que son ustedes que están aquí. Y también, y eso estoy completamente seguro, que los mejores años, los mejores tiempos. Y aquí hago un condicionamiento. Si continuamos trabajando como lo hemos hecho en el turismo, están por venir y puede ser la gran locomotora que nos va a llevar al desarrollo social y económico de la República Dominicana. Muchísimas gracias por su apoyo y que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.